Lo que aquí ya no es raro, pues en México acaba de registrarse, al menos se está difundiendo esta información donde 10 niños fueron sustraídos de un jardín infantil del estado de Morelos en el centro de México y unas horas más después fueron liberados y se encuentran a salvo, así lo reveló el gobernador Graco Ramírez ya están localizados los niños y se encuentran a salvo, fueron las primeras declaraciones que señaló el político de la izquierda del partido de la Revolución Democrática, el PRD esto a través de un mensaje en la red social del Twitter, ya tenemos detenidos, dijo el gobernador quien consideró el secuestro de los menores como una provocación de la delincuencia, ante la cual pues no cederán el secretario de gobierno estatal Jorge Messenger, dijo a través de la misma red que los pequeños fueron localizados en un hotel situado en el centro de Cuernavaca solo dos horas después de que fueron secuestrados a través o en dos taxis se trató de un engaño telefónico, afirmó el funcionario quien declaró precisamente a Milenio Televisión que ya están investigando un sitio, el sitio del taxi, así como del hotel que fueron a los cuales fueron llevados los pequeños muchas gracias